¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por una excelente persona tienen que estar bien informados y se pueden informar a través de Teleantioquia en un debate donde de una manera democrática, de una manera transparente, los ocho candidatos van a poder debatir. El debate Antioquia Elige es un espacio para que ustedes, nuestros televidentes, puedan conocer y comparar las propuestas, expectativas y visión de cada uno de los candidatos a la gobernación del departamento. Todos los temas que nos importan a los antioqueños van a estar en este debate de mañana entre Teleantioquia y RCN porque Teleantioquia es la elección. El debate se emitirá este jueves 26 de septiembre a las ocho de la noche por Teleantioquia y será retransmitido por Noticias RCN después de su última emisión de noticias en el horario del programa La Noche.